Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá Por amor de su nombre él conforta mi alma Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá Por amor de su nombre Él conforta mi alma Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!